El ministro del Interior, Alfonso Prada, desvintió las declaraciones entregadas por el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, quien dijo que el jefe de la cartera había estado secuestrado por la comunidad campesina en San Vicente del Caguán, Caquetá. En medio del revuelo que se desató por las declaraciones del general Sanabria, Prada aseguró que ni él ni ningún ministro estuvo secuestrado en las manifestaciones que protagonizaron campesinos e indígenas en la zona rural Los Pozos. No estuve secuestrado ni ningún ministro estuvo secuestrado. Si se escucha con tranquilidad del director de la Policía, el general Sanabria, dice literalmente los altos funcionarios no estuvieron secuestrados, sostuvo. Él utiliza la palabra secuestro en la declaración que ha dado a los medios, refiriéndose a que, según su opinión, los miembros de la Policía que estuvieron en Los Pozos en medio de este conflicto social tan delicado fueron secuestrados durante 48 horas por el movimiento campesino, agregó el ministro Prada. Finalmente, desde el Ministerio del Interior, el titular de la cartera indicó que, en el concepto del presidente Petro, lo que ocurrió en Los Pozos fue una azonada con la desgraciada muerte de un integrante de la policía, un subteniente y con la muerte de otro campesino. Las declaraciones del general Sanabria. Este jueves, el director de la Policía Nacional General Sanabria aseguró que en el secuestro de los integrantes del ESMAD ocurrido en San Vicente del Caguán, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se canjeó por los uniformados retenidos por la comunidad. En medio de las exequias del señor subteniente Monroy Prieto, hubo una llamada de los policías que estaban en el sitio, acompañando al señor ministro del Interior y de Transporte, y se nos dijo, mire, aquí lo que están diciendo fuera del centro comunal es que van a secuestrar a los señores ministros para presionar la llegada del señor presidente. Entonces tenemos que prepararnos porque parece que se los van a llevar", señaló Sanabria. De acuerdo con el director de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro ordenó un alistamiento ante la grave situación que se estaba presentando en ese punto del país. Las fuerzas especiales nuestras y del ejército estuvieron listas para ir hasta allá, pero el ministro Prada dijo, déjeme, yo manejo la situación, deme un espacio de tiempo porque yo creo que tengo el control de la situación, y así fue. Y a la hora nos llamó porque la situación ya estaba calmada, aseveró.